Careables comenzó con una pregunta si todos somos diferentes entonces por qué cuidar a todos por igual te estarás preguntando qué son careables son soluciones a medida diseñadas para adaptarse mejor a las necesidades de los pacientes en careables creamos soluciones que respondan a problemas personales reales co diseñamos para que las personas se conviertan en creadores y no sólo en usuarios de innovación pacientes profesionales de la salud diseñadores y makers se unen para crear dispositivos sanitarios nuestro propósito es empoderar a la gente enseñar a otros para que todos puedan adquirir más conocimientos tecnológicos prototipo prototipo comparte como creas y documenta abiertamente la creación del proyecto únete a nuestra comunidad global en careables punto org y y y y y